¿Quién? ¿Quién? No, ¿cómo está aquí? ¿Quién? ¡Eh! Pues me siento muy mal, diga. Me siento muy mal. Borracha, dile que ando. Me regañas. No, no te regañas. ¡Oye! Me siento muy mal. Porque me caí, ahí me caí en mi casa. Me caí muy mal. Me llevan para afuera. ¡Oye! Este... Tengo una cosa. ¡Oye! Te quiero mucho. ¡Oye! Voy a decir que me metes 100 pesos. Ándale. ¡Eh, oye! Porque ya me tienen... Ya me tienen muchas cosas que así le van a entrar a las chingues de su madre para dónde se va. ¡Oye! 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 ¿Qué te voy a decir? Que yo me he pegado ahorita a la casa. ¡Chinga tu madre, dile! ¡Oye! Yo me voy a casar otro. Sí. ¡Oye! Me voy a casar con el que tenga troca. ¡Ajá! ¡Oye! 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 ¡Este! Bueno! ¡Qué sorprendes! Gracias.